Yo soy testigo del poder de Dios Por el milagro que Él ha hecho en ti Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz La luz divina que me dio Jesús No, 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 nunca, nunca, nunca me has dejado Nunca, nunca me has desamparado En la noche oscura o en el día de prueba Que su Cristo nunca me desamparará No, 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 nunca, nunca, nunca me has dejado Nunca, nunca me has desamparado En la noche oscura o en el día de prueba Jesucristo nunca me desamparará Si tú te alejas del Señor Pero Él nunca nos dejará solos Nunca te dejará sola Gloria al Señor Un poderoso Dios servimos Ángeles de postra Cielo y tierra adoran A un poderoso Dios servimos Si los ángeles te cantarán Y yo también te cantaré Si los ángeles te adoran Y yo también te adoran Y yo también te adoraré Alabanza para mi Señor Si los ángeles te cantarán Nosotros con vida te cantaremos Dios Especial por los hermanos Te manteles Largo Señor A mi amarita Florecita Estebanil O Jesús Un poderoso Dios servimos Ángeles de postra Cielo y tierra adoran Cielo y tierra adoran A un poderoso Dios servimos A un poderoso Dios yo sirvo Ángeles de postra Ángeles de postra Ángeles de postra Cielo y tierra adoran Cielo y tierra adoran A un poderoso Dios yo sirvo Ángeles de postra Ángeles de postra Cielo y tierra adoran Cielo y tierra adoran Y yo también te adoraré Si los ángeles te cantan Y yo también te cantaré Si los ángeles te adoran Y yo también te adoraré Te adoraré Y yo también te adoraré A un poderoso Dios servimos Ángeles de cosas A un poderoso Dios yo sirvo Ángeles de costra Cielo y tierra toda A un poderoso Dios yo sirvo Si los ángeles te cantan Y yo también te cantaré Si los ángeles te cantaré Y yo también te adoraré Si los ángeles te cantaré Y yo también te cantaré Si los ángeles te cantaré Si los ángeles te adoraré Y yo también 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 te adoraré